Hubo un sismo esta tarde en la Ciudad de México con magnitud preliminar de 5.8, epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla. El presidente López Obrador informó que en febrero mandará al Congreso reformas constitucionales para el Poder Judicial, la electoral y de la Guardia Nacional. Esta última podría incluso presentarse antes. Agregó que estaba sorprendido por la suspensión de la Corte a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. El Senado rechazó las dos ternas para elegir a dos comisionados del INAI faltantes desde hace meses, así que el Instituto de Acceso a la Información seguirá sin dos comisionados. Y la Suprema Corte revisará el amparo concedido a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, ante la inconformidad de la Fiscalía General. También la Suprema Corte avaló que vuelvan las corridas de toros a la Ciudad de México y repuntó la inflación. Subieron la luz, el huevo y las bebidas en noviembre. Consuelo Duval informó que la robaron en su casa. Ya detuvieron a la mujer, presuntamente involucrada en este robo. Y el Papa Francisco reanudó actividades luego de su bronquitis. Dice que ya está listo para oficiar misa por la Virgen de Guadalupe. Gracias. Hasta mañana.